El presupuesto 2023 se enfoca a incrementos en las entidades federativas que tienen elecciones como el Estado de México y Coahuila. Sin embargo, para estados como Chiapas habrá recorte en el campo y en infraestructura carretera. La legisladora federal por esta entidad, Olgaluz Espinosa, abundó que en derechos humanos, prevención de la violencia de género, la Cuarta Transformación no invertirá, pero en sus programas insignia que dependen de la Secretaría de Bienestar, habrá un incremento del 37%, mientras que los programas para adultos mayores hasta se quintuplicaron. En la cuestión del campo, es muy lamentable que se le esté invirtiendo a proyectos que no tienen ni ton ni sol, ni están ni siquiera supervisados ni fiscalizados de manera correcta, como es el de Sembrando Vida. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán recortes importantes. Este presupuesto tiene 2.000 reservas, tan solo de la diputada de oposición, Espinosa Morales, hay 55 reservas. Este presupuesto se aprobó en lo general por mayoría de Morena. En 2023, no habrá apoyos en seguros por tercer año consecutivo al campo, cuando en esta entidad sureña, las lluvias arrasaron con los campos chapanecos. Claudia Lobatón, Meganoticias.